Hola amigos del Sparring Podcast, pues otra vez de vuelta, de verdad pues fue un inicio de año con buen boxeo, pero no estuvimos con ustedes, creo que nos perdimos ahí el mes de enero, pero el día de hoy pues lo vamos a retomar y pues otra vez está conmigo el buen Enrique. Enrique, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás Mario? Mucho gusto saludarte, aunque sea un mes después, feliz año, también feliz año a todos los amigos del Sparring Podcast. Nada más una pregunta, ¿ya estamos en febrero o todavía sigue siendo enero? Pues yo creo que estamos como en enero 40 más o menos. Bueno, qué cosa, qué cosa de febrero. Sí, ha sido como un mes que creo que hasta en redes sociales se empezaba a comentar que ya enero no tenía fin y que a ver a qué hora llegaba febrero. Sí, o enero ha sido un año duro, pero ya terminó. Pues ya sabes, eso de que pues llega la cuesta de enero, que pues ya pasaron Reyes Magos, ¿no? Entonces creo que le sumamos más días al mes. Sí, parece, ¿no? También como que quizás el ritmo de actividad baja, no sé, pienso, y eso también pues a la gente también como que le mueve, ¿no? Porque pues en diciembre son eventos, eventos y más eventos, fin de año, cierres, y se pasa rápido. Y enero pues es como volver a empezar, no sé, y eso creo que también hace que sea más lento todo. Sí, y creo que pues también nos pasó a nosotros, ¿no, mi güey, Enrique? Que andábamos como organizando el podcast y que pues por una o por otra no lo podríamos armar, pero pues por fin nos juntamos. Creo que va a ser el comienzo de un año de hacer esta locura. Vamos a ver qué nuevas cosas traemos para que la gente siga pues escuchándonos y... No, pues ya va a darle, ¿no? ¿Cómo ves? Este, yo creo que sí va a ser un buen año de box, pinta muy bien el 2019. Creo que va a ser un año de muchísimos, de muchísimas funciones y esperemos que pues que el aficionado gane, ¿no? Que disfrutando buen boxeo, que surjan nuevos ídolos y y que y que pues nosotros tengamos este espacio cada semana para platicar del boxeo y que pues los amigos del sparring también interactúen, participen, nos digan de qué quieren que hablemos, si algún día quieren participar también, pues que lo digan y y pues aquí estamos. Y pues nos arrancamos con el round uno, Enrique. Empecemos. Pues bien, entonces, round uno, Enrique, y pues vamos a hablar un poquito de lo que pasó en este enero de 50 días, ¿te late? Me parece perfecto porque uno pensaría que en enero la gente apenas está recuperándose de diciembre, los boxeadores están con con sobrepeso y cosas, sí, pero la realidad es muy diferente, la realidad es que ha habido bastante boxeo en este inicio de año, buen boxeo y pues ya ya está dando de qué hablar del boxeo en el 2019. Sí, y pues te late que empecemos con una gran conocida mía, este literalmente mi comadre Silvia Torres, que se que se enfrenta a Norleidy Graterol, una venezolana que venía con mucha hambre de triunfo por ahí, antes de enfrentar a Silvia Torres, se enfrentó a Kenny Enríquez, donde pues sufre su primer descalabro, pero este día pues en enero visita la Ciudad de México, aquí en una velada de Sanfer, en donde pues fue la catedral del sindicato de trabajadores del metro, que es un lugar donde ya Sanfer ha agarrado para hacer sus funciones, y fue un tiro que en la verdad a mí me agradó mucho como vi a Silvia, la vi animada, la vi desde una semana antes, previa al al tiro, pues muy alegre, ¿no? En donde pues yo sabía que algo especial traía en esa noche. Yo también estuve en la función ahí en el sindicato de trabajadores del metro, en el deportivo, y la verdad es que de las peleas que había visto de Silvia, que había sido la de Brenda Flores, bueno había visto también la de la Bambi Fernández, había visto, bueno la última con Esmeralda Torres, y bueno la de Jessica Neri Plata, la verdad de todas esas peleas que yo he visto de Silvia Torres, esta fue la que más me gustó, fue la que la vi mejor por mucho, y como dice, se le vio animada, se le vio motivada, la vi también incluso con un boxeo un poquitín diferente a lo que había mostrado en otras ocasiones, y me gustó, la verdad es que pues creo que, no sé si sea el término correcto, el renacimiento de Silvia, pues ya podemos darlo por un hecho, y ojalá que recupere esos cinturones, ¿no? que la verdad la capacidad la tiene, y bueno creo que puede ser una gran, puede volver a ser una de las mejores exponentes del boxeo femenino en México. Sí, de verdad es de que bien lo mencionas, o sea creo que me ha tocado estar ahí al lado de ella quizás unos días entrenando y preparando pues sus peleas, pero en esta ocasión sí la noté diferente, o sea creo que quiero que la gente lo conozca de que Silvia es una de las personas que tiene mucha disciplina y se entrega, pero los últimos días siempre es como una boxeadora seria, no sé si todos sean así, o ella tiene como ese, como pues esa personalidad donde pues los últimos días es muy seria, está como muy concentrada, no le gusta como platicar, pero esa es su personalidad, pero en esta ocasión me fue muy extraño, o sea la vi yo pues sonriente y te platicaba y todo, entonces dije, órale, este puede ser que es un cambio de Silvia y la vi cerrar muy bien su preparación y creo que nos lo demostró ese día pues al vencer por knockout técnico ahí a Norlady, ¿no? Que ya no quiero salir en el séptimo. Sí, y no quiero salir porque pues estaban avasallando, la verdad es que Silvia se vio muy bien, muy fuerte, tirando bastantes golpes, bien plantada en el ring, me gustó la verdad lo que hizo y pues a lo mejor, Mario, pues lo que mencionas de ella de los días previos, en otras ocasiones, pues a lo mejor ella era consciente de eso, ¿no? Y ella misma pues provocó ese cambio que al final le dio un buen resultado arriba del ring, que es donde importa y pues creo que veremos buenas cosas de ella en este 2019. Ok, pues sí, así fue su primer comienzo y ella pues todavía es completamente seguro que quiere volver a conquistar un título mundial y creo que tiene todo para hacerlo, pues ahora sí que hay varias candidatas, por ahí podría ser la muy sonada por parte de Julio César Chávez que le quieren echar a fuerzas a la a la avispa, ¿no? Por ahí hay este pues varias como que podrían ser retadoras, son dos estadounidenses ahí que traen ese título del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, Paja, ¿verdad? Sí, Paja o Minimosca podría ser. Sí, porque yo te pregunto esto porque digo Minimosca pues ahí están las dos tijuanenses, Kenny Enríquez y, ay, ¿cómo se llama? Perla, Sandra Robles, ¿no? Sandra, ah, la Perla Negra. Hay de dónde, entonces pues pinta un año interesante en esta categoría, digo, Montserrat ya no sé qué planes tenga si quiere seguir conservando su título átomo, buscar Paja o el Minimosca, pues también es una opción, la verdad es que hay de dónde y creo que en esta categoría pues pintan cosas buenas, ¿no? También digo, Brenda La Bonita Flores ganó un campeonato a finales del año pasado, por ahí también estaría la opción, una revancha entre ellas, en fin, creo que creo que hay de dónde y pues veremos, creo que pinta bien la categoría Paja o Minimosca femenil en México para este 2019, Mario. Oye, y rápidamente cambiando un poquitito el tema, que en esa misma función también inició actividades Mauricio Elbron Colara, ¿no? Uno de los boxeadores que promesas desde mi punto de vista, que en mayores condiciones le veo para llegar alto, una pelea muy complicada con José Calleca, que en un peso diferente al suyo, en peso ligero, peso, él es pluma, súper pluma, le costó, pero sacó la pelea por decisión. Sí, y fíjate que ahí el hermano del ratoncito Lara, a mí se me hace, pues de los boxeadores que increíblemente de un pesaje que llegan y se ven flaquitos y llegan pues como con ese grado de deshidratación, al otro día se ven fuertísimos y aparte bien lo mencionas, no tuvo un rival como fácil, sino que el rival pues se notó el día de la pelea que traía un peso más alto, pues el golpeo que produce esos kilogramos de diferencia, se notó, pero ahí el Bronco con mucha inteligencia, mucha más velocidad, pudo haberse, más bien se llevó ese día la pelea y me gustó como lo hizo, y creo que sí es un gran prospecto. Sí, y creo que es un gran prospecto porque lo conocíamos por ser noqueador, por acabar a sus rivales pues más o menos rápido, por el poder de los guantes que ha manifestado, y sí, efectivamente justo en una pelea como esta, su fuerza no era principalmente el arma que más necesitaba, por lo que dices, Calleca que era un peleador más pesado, el Bronco le metió las manos como pudo, pero pues no, no, no le causó mucho, no lastimó mucho al rival, y tuvo que entender que era una pelea que tenía que trabajar los ocho rounds, que la iba a tener que ganar por decisión, y así fue, la trabajó bien, pues también en la esquina con su papá, con el profesor Gerardo Lara, con Juan Lugo, con el yeyo ahí del gimnasio de la merced, pues bien, la verdad, bien guiado, y el Bronco es un chavo que creo que si mantiene los pies en el piso, que si no se distrae como de repente se distrae, de verdad, creo que este 2019 puede ser un buen año para él. Sí, creo que bien lo mencionas, y ese es como la kriptonita de todos los boxeadores, ¿no?, que conocemos, en donde pues, si, tú dijiste dos pasos muy importantes, uno, tener los pies en la tierra, sentarse y decir, pues estoy ya haciendo cosas buenas, pues quiero hacer cosas mejores, pero tengo que seguir en concentración, y eso para mí es una kriptonita y algo fundamental en los, ahora, peleadores, no solamente mexicanos, sino a nivel mundial, ¿no?, donde pues las distracciones, la fama, las mujeres, el chupe, ¿no?, muchas veces las drogas son los que los arruinan. Sí, y como quizás el box no es un deporte en el que pelees seguido, es más fácil distraerte, ¿no?, o sea, termina una pelea, pasan dos, tres meses, no sé, un par de semanas de vacaciones, no sé, las que sean, regresa a entrenar, regresa a entrenar, pues sin saber si vas a tener pelea o no, es difícil mantener la concentración, ¿no?, pero bueno, si tu objetivo es ser campeón mundial, pues no te queda de otra, ¿no?, más que estar enfocado y ver cada día como una oportunidad, tengas pelea o no tengas pelea, ¿no? Así es, la neta es que sí. Oye, y te late que abrimos otro de los prospectos no mexicano, y que pues lo trae muy de la mano Sanfer, que es Jaime Munguía. Sí, 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 perfecto, me parece bien que era la pelea esperada en este inicio de año. Sí, y pues Jaime Munguía ese día, pues se enfrenta a un japonés, ahí donde, pues ahora sí que las apuestas decían que Jaime Munguía tenía para noquearlo en los primeros rounds, no fue así, Jaime Munguía se encontró con un japonés que era más cochino y más mañoso que el propio Julio César Chávez después de 90 peleas, no estoy exagerando la neta, pero pues Jaime Munguía se encontró con una piedra, ¿no? Sí, un rival muy complicado, un rival al que le metió las manos como quiso y no lo noqueó. Hay imágenes de japonés Inoue, pues con toda la cara morada, con hinchada por la golpiza que le puso Jaime Munguía, pero bueno, fue de esos rivales que me imagino que sabes, Mario, pues deben ser muy desesperantes, ¿no? Por más que les pegas, no los tiras, no los noqueas y el trabajo mental del boxeador debe de ser muy grande para entenderlo y para entender que a lo mejor es un boxeador al que vas a tener que trabajar los 12 rounds, ¿no? Jaime Munguía en ese aspecto creo que lo hizo bien y bueno, pues retuvo su campeonato ante un rival, pues sí, cochino, difícil, pero que creo que también, no sé qué pienses tú, exhibió algunas carencias técnicas, sobre todo de Munguía. Sí, y a eso iba a ir, mi buen Enrique, la neta también seamos sinceros y creo que en este programa así lo somos, en donde, pues si no nos gusta algo y si sabemos que algo pasó, lo decimos y hoy no va a ser la excepción, en donde pues realmente Jaime Munguía pudo demostrar que le hace falta mucho colmillo, le hace falta pues empezar a tener más defensa, a tener más cintura, muchos golpes los paró con la cara, nunca metió o subió las manos, un volado de derecha que metió el japonés toda la noche, toda la noche le entró a Jaime Munguía, eso es algo que pues le deja más aprendizaje a Jaime Munguía y nos deja como esa interrogatoria a nosotros de, pues si Jaime Munguía sigue así, se va a acabar muy pronto su carrera porque se lleva muchos golpes, no sé tú cómo lo veas, la neta. Y yo tengo dos cosas, la primera es justo el estilo de este japonés que era tan cochino, creo que era el estilo ideal para que Jaime Munguía hiciera cosas distintas, a las que nos tenía acostumbrados, a meter sus manos con toda la fuerza que tiene y noquear, pues eso no, se vio que no le funcionó, el japonés era un tipo que abrazaba mucho, que acortaba demasiado la distancia, a él me hubiera gustado ver pasos laterales, movimientos con las piernas para quitárselo de encima y él lucirse, creo que era una pelea en la que pudo haberse lucido si lo hubiera querido, pero bueno, creo que es un boxeador pues con algunas limitaciones y a mí lo que me preocupa es que él ya está hablando de subir a peso medio, híjole, subir a peso medio pues es subir a la división del Canelo, a la división de Golovkin, no sé, a la división de David Lemieux, por ahí tal vez, no sé si pueda dar ese peso, de Daniel Jacobs, la verdad es que, híjole, con lo que trae Munguía y subir de categoría no sé si sea una buena idea. No, a mí no me parece buena idea todavía, o sea, creo que tiene mucho por dar todavía a Jaime Munguía y conquistar otros cinturones en este peso, o sea, yo no le veo ahorita una opción en este año para que suba, o sea, creo que este año tiene, pues podría ser cuatro o cinco peleas en esta división y después decir, ahora sí, vámonos por a conquistar el peso medio, creo que el siguiente año podría empezar a boxear bien en peso medio, enfrentarse a un Daniel Jacobs que quizás, pues, se va a aventar tres peleas, o una con Canelo, o después otras dos, no sabemos con quién, pero a mí me late que este año es su aprendizaje en este peso, no lo veo a Munguía que vaya luego, luego a medio, la neta. No, ni yo, eh, yo sinceramente creo que sí este año debe aguantarse en Super Welter, porque, pues, quizás su fortaleza física en esta categoría es realmente la ventaja que tiene y debe de aprovecharla. Yo pienso, eh, Mario, que una pelea con el Canelo ahorita, pues, es poco viable y, pues, es una pelea en la que Jaime Munguía no tiene nada que hacer, pero quizás en un par de años con ese contrato de The Zone, eh, con un Jaime Munguía quizás con un récord un poquito mejor, con algún cinturón más, eh, pues yo la vería como la pelea, una pelea, la pelea del negocio, ¿no? No como una buena pelea como tal. O sea, en una pelea creo que tal o temprano se va a dar, pero por el tipo de negocio que va a hacer. Sí, y sabemos que, que The Zone ahorita está muy fuerte, está metiéndole toda la carne al asador, vemos contratos donde, pues, ya un Rumpisai ya se unió a las filas, este, vemos que para poder Daniel Jacobs enfrentar a Canelo tuvo que firmar con The Zone, eh, híjole, estoy hablando de tres, dos peleadores nada más, pero realmente la fila de The Zone se está volviendo como el monopolio. Y de hecho esta pelea de Jaime Munguía se transmitió en Estados Unidos por The Zone, y me parece a mí que ahora, pues, los que están, los que van a tener el mando del boxeo, pues son ellos, pues en algún momento le van a pedir tanto al Canelo, van a sacar los papelitos y las van a decir a mí, aquí están sus papelitos, pelean en tal fecha y, pues, van a tener que pelear, ni modo. Y así es, o sea, creo que es la apuesta y también está bien, o sea, no me quejo, está haciendo las cosas bien, por ahí se confirma una pelea de, de que traía Canelo con Daniel Jacobs, esa, y después Rumpisai que va a enfrentar a, va a enfrentar a... Al gallo. Al gallito, en donde, pues, se veía complicado antes, ¿no? Sí, y, y como dices, ya, si ellos toman el mando, pues, definitivamente, pues, los boxeadores van a tener que hacer lo que ellos digan, ¿no? Y si ellos, pues, lo que quieren ofrecer es espectáculo y creen que una pelea como, como de revancha entre, entre el gallo y Rumpisai lo es, pues, ahora sí que ellos mandan, ¿no? Y porque es lo que está sucediendo, o sea, ellos están empezando a tomar el mando de las cosas, no sé incluso si por encima de Golden Boy, o de, bueno, si de Golden Boy en este caso, y eso, pues, mira, si, si ellos ofrecen buenas peleas, que lo sigan haciendo, la verdad. Así es. La Sauna está aprovechando, pues, la lana que tiene, o sea, la inversión es algo que está aprovechando y me gusta, o sea, me gusta la idea. A ver cuándo se nos puede dar ese servicio a México, creo que ahorita está disponible solamente para Estados Unidos y parte de Europa, pero, pues, ya debería estar en México, ¿no? Híjole, pues, yo deseo que pronto, ¿no? Porque creo que aquí en México sí sería un servicio que jalaría, creo yo, y, pues, pues, nada más esperar a que lo traigan, que yo creo que los que temblarían serían las televisoras, porque si las peleas de The Zone se pueden ver también aquí, pues, Televisita Azteca, pues, muy sentadito en su casa, esperaría, ¿no? Pero ya es justo también, o sea, creo que nos echamos, este, sábado y domingo, perdón, sábado, pues, dos peleas nada más, o sea, creo que los que estamos aquí como locos abriendo el box, pues, queremos aventarnos luego la función completa, la cartelera completa, porque a lo mejor ahí también están, pues, chavos que van iniciando y que no tienen ese foco, pero, pues, yo sí me la aviento. Sí, yo, completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que nada más te ofrecen las peleas, entre comillas, estelares, que a veces ni tan estelares son, y, y, y cuando hay peleas de cuatro rounds o de seis buenas, pues, te las pierdes y nadie se entera, ¿no? Por, porque, pues, el tiempo aire lo ocupan para otras cosas. Así es, pues, cerramos con lo que pasó ahí con el buen Jaime Munguillé y después, algo que se nos había olvidado ahí antes de preparar el programa, pues, teníamos a un Pacquiao Bronner. ¡Ah, es cierto! Totalmente cierto. Un señor de 40 años, leyenda en el boxeo, y que se sube al ring a esta edad y que demuestra que, pues, físicamente no está igual que hace 20 años, pero está mucho mejor de que cuates que tienen 20. Entonces, me sorprendió, me gustó la pelea a medias, o sea, creo que Pacquiao no es el mismo, pero sin duda alguna Pacquiao está como para hacer otras tres peleas. Pacquiao, definitivamente, Mario es una leyenda, ¿no? Es uno de los boxeros más grandes que ha tenido este deporte y la verdad es que a sus 40 años sigue demostrando que sí está hecho para esto, ¿no? Que quizás, como dices, ciertas cuestiones físicas ya no las tiene, pero bueno, su experiencia, su boxeo sigue siendo una cosa maravillosa. Y en frente tuvo un boxeador que a mí en lo personal me desespera mucho. Adrian Bronner creo que es un tipo, por todas las condiciones del mundo, para ser un grandísimo peleador, pero creo que su cabeza no está bien amueblada y eso lo ha hecho perderse, ¿no? Él creo que tendría que agarrar el pizarrón de Bart Simpson y escribir cien veces o mil veces, no soy Freud Mayweather, no soy Freud Mayweather, porque quiere pelear con él, como él, y a pesar de tener las condiciones para hacerlo, pues evidentemente no le sale, ¿no? Es de verdad un tipo con unas... tú lo ves arriba del ring y dices, este tipo tiene todas las condiciones naturales del universo, pero a la hora de ponerlas al servicio de su pelea, pues nada, ¿no? Y quizás le alcanza ser como es ahorita para pelear con el 90% de los peleadores y ganarles, pero ese 10% que es la élite entre la que está paqueado, pues definitivamente, pues, Bronner demuestra que por su mentalidad no está ahí. Sí, y tú bien lo dijiste y creo que lo que te puedo cerrar y lo que puedo decir es de que Bronner no es el mismo desde que se enamoró de Freud Mayweather, ¿no? Sí, siempre. A eso le rompió el encanto de su boxeo, se enamoró y valió, o sea, porque realmente tú bien lo mencionas, a Bronner tiene el físico que es como lo que se necesita, ¿no? Para estar en este élite de boxeo, tiene características también y estilo. Sí, o sea, tú lo ves parado, lo ves tirar los golpes, lo hace bien, o sea, sabe, pues, pero, pues, no, o sea, hay algo de él que nomás no. Bueno, y te voy a decir algo que el que nada más no es como que el cuello, ¿no? Sí. Se nota como chueco, no sé cómo. No sé, los golpes, tal vez. Sí, la neta es que sí, pero, pues, Pacquiao hizo lo que tenía que hacer, vencer, este, conquistar ahí miradas otra vez, conquistar televisión y, pues, después, este, al otro día se encuentra ahí con, con Freud Mayweather, ¿no? Y se cierra en el ojito, ¿no? Y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Sí, 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 Freud Mayweather lo volteó a ver con cara de negocio. Y tú ves posible esa pelea, la neta, o sea, ¿crees que sea la pelea para que, pues, Pacquiao se retire y diga, ahora sí, ya. Ya, ya, ya gané lo que tenía que ganar, hice lo que tenía que hacer, ahora sí voy por la presidencia de Filipinas. Pues mira, híjole, desgraciadamente estamos en una época en la que todo puede pasar. No es una pelea que no se debería de hacer, pero quizás por, por condiciones económicas y, pues, quizás por, 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 por las condiciones físicas de ambos peleadores, sí se va a terminar haciendo, ¿no? Y, pues, ahí vamos a estar todos al pendiente. Sí, sin duda. Y al final por eso se va a hacer. Sí, yo te soy sincero, la neta es que soy muy pinche ídolo de Manny Pacquiao, entonces cualquier pelea que haga ahí voy a estar viéndola. Sí, no, y creo que, creo que, no sé, que, que no te guste Manny Pacquiao, si es, si sería como raro, ¿no? Porque es peleadorazo y te lo digo, sí, pero es una, estamos viendo una auténtica leyenda del boxeo de la que en los próximos 50 años se va a seguir hablando. Sí, sin duda alguna y la verdad es de que, ya lo mencionas, o sea, si es una leyenda que no quiere retirarse o no quiere esfumarse, ¿no? Cuando quizás si otras personas, pues ya, que pelearon con él, pues ya ni siquiera están en el boxeo actualmente, ¿no? No, totalmente, pero también, o sea, si él le entiende esa parte de que no se quiere retirar, pues es un tema, me parece, para un programa completo, ¿no? Como el miedo al retiro, el no querer se retirar, el no querer dejar, pues, algo como el boxeo. Pero bueno, también si lo ves pelear como lo hizo contra Adrian Bronner, bueno, pues tampoco hay mucho que reclamarle. Sí, no, o sea, regálanos dos, tres peleas, Manny, por favor. Sí, totalmente. ¿Va? ¿Cuántas? También, cómo le ganó a Matiz hace unos meses, o sea, todavía hay paqueado. Eh, todavía hay paqueado para el rato y ojalá nos regale otras tres, por lo menos. Sí, totalmente, por lo menos este año. Sí, por lo menos este año. Oye, y pues, para cerrar este enero y comienzo de febrero, que duró 45 días. Sí, por lo menos. Pues, hace ocho días, no sé, regala Valdez su regreso después de 11 meses de estar checando lo que sería, pues, sus problemas que tuvo con esa fractura que sufrió con Quig, Scott Quig, donde, pues, lo alejan del ring, donde, pues, realmente esa pelea que pudo él haber dicho que no se daba por el, porque no dio el peso Scott Quig, pero realmente él, me lo comentó a mí en persona, ahí tengo una entrevista con, para el sparring, donde él me dice, es una pelea que yo acepté, porque yo quería ganarme los aplausos de la gente y sabía que podía vencerlo, pero, pues, le costó una fractura de quijada y lo vimos regresar este, este sábado, donde los tres primeros rounds lo vi nervioso. ¿Tú cómo lo viste? Eh, yo creo que, digo, si bien, bien dices, pues, digo, esa pelea con Scott Quig, quizás, eh, él tenía sus ideas y, pues, se respetan muchísimo, quizás al final fue un error por por cómo terminó, o sea, él le hubiera podido pelear dos o tres veces más el año pasado y al final, pues, tuvo once meses sin pelear, eh, yo también lo, lo, sí, yo también lo vi de menos a más, pero, pero me gustó lo que vi de Oscar Valdés, vi un peleador muy, muy intenso, eh, eh, demostrando, pues, que es un boxeador con muy buenas condiciones, que, que, que físicamente, pues, se preparó bien, que llegó al cien por ciento, que está entero, que creo que podemos, lo disfrutaremos este dos mil diecinueve, y que también de enfrente tuvo un rival como el italiano Tomás Soni, que, que estaba puesto para, para el regreso de Oscar Valdés, no un rival bueno, pero, no mejor, pero no, no tan bueno como Oscar Valdés, que por el esquilo que tenía, se le acomodó, Oscar Valdés pudo lucirse, me parece que él sí demostró, a diferencia de que hay un día, por ejemplo, pues, pues, todos los recursos que trae del boxeo olímpico, y, y, pues, creo que este año, pues, quitando al Canelo, podría ser el segundo, el mejor boxeador mexicano, ¿no?, o el segundo mejor boxeador mexicano del año, la verdad me gustó, y de la mano de Eddie Reynoso, que, pues, fue de los cambios que tuvo este año, eh, creo que, creo que habrá buenas noticias, Oscar Valdés. Sí, y fíjate que bien lo mencionas, ¿no?, este estilo olímpico, donde, pues, al momento de pasarse a profesional, creo que es de los, este, estilos mexicanos, donde se avienta mucho, y creo que por ahí está uno de los errores que está trabajando Eddie Reynoso, donde, pues, lo hace ver más inteligente, estar más a la contra, eh, pero tuvo enfrente a alguien que venía, venía invicto, es un exolímpico, de hecho, le ganó ahí a, a un mexicano en las olimpiadas, para poder estar en las clasificaciones, en donde, pues, realmente sí lo vi, que el italiano, pues, estaba corto a lo que, no, lo que estaba enfrente, que era un Oscar Valdés, donde, a mi parecer, fueron tres rounds, perdón, dos rounds, yo digo que Valdés estaba nervioso, estaba fuera de distancia, pero después, creo que algo que le ayudó mucho, y que sé que fue por gracia de Eddie Reynoso, pues, fue la fortaleza de sus golpes, ¿no? Lo vi más fuerte en unos ganchos que estaba clavando, ese óper donde manda la lona y se termina la pelea, me gustó mucho, o sea, creo que lo hizo bien, y creo que ahí Eddie Reynoso es el que, pues, metió a esa estrategia, ¿no? Esos golpes un poquito más fuertes, ese trabajo con la gobernadora que hizo, lo hizo ver muy bien. Sí, sí, estoy de acuerdo, la verdad es que se vio bastante bien Oscar Valdés, creo que, pues, era un cambio que a lo mejor necesitaba el cambio en la esquina, con Eddie Reynoso, pues, tomó una decisión acertada, y bueno, pues, también Eddie Reynoso demostrando que es un entrenador serio, es un entrenador que tiene su estilo de trabajo, que detecta las necesidades de cada peleador y les ayuda a crecer, ¿no? Entiendo, estoy de acuerdo contigo en la parte de la fortaleza, y si a eso le sumas, pues, el muy buen manejo de piernas que también tiene, que mostró el manejar la distancia, él tanto corta como larga a su antojo, pues, pues, pues creo que hace Oscar Valdés un peleador a seguir este año, ¿no? Y de la mano de Reynoso creo que veremos cosas buenas. Yo también creo que quizás esos primeros rounds, no sé, yo creo que hasta normal es, Mario, el tema de venir de once meses, de una fractura quizás, pues, es normal que tengas cierta desconfianza, pero, pues, el ver que tu trabajo te rinde frutos, pues, creo que automáticamente generó que el resto de la pelea Oscar Valdés, pues, perdiera esa desconfianza y se viera muy seguro. Vientos, ¿no? Pues, yo también lo vi bien, y la neta, bien lo mencionas, es uno de los boxeadores que hay que seguir, olvidarnos un poquito del canelo, porque ya vimos que hay boxeadores todavía que nos van a regalar mucho mejores peleas, así lo veo yo, y, pues, la neta, gracias Valdés, ya que estás de regreso, y ojalá le siga echando huevos. Sí, ojalá, ojalá, la verdad es que creo que es un peleador que le puede dar como muy buenas noticias al boxeo mexicano, y ojalá sea así, la verdad es que, por condiciones, por técnica, por juego de piernas, pues, no sé si decirlo tal cual sea el mejor boxeador mexicano de la actualidad, pero, pero sí, sí, entre los tres mejores, seguro. Ah, está, perfecto, pues, con eso cerramos el panorama que nos perdimos en los programas que no hicimos, te las he así. Ah, sí, sí, el resumen. El resumen, ¿no? Entonces, pues, vámonos, este, cerramos round 1 y vámonos al round 2. Round 2, mi buen Enrique, en donde, pues, vamos a ver qué es lo que nos espera, algunas noticias que se han dado en el mundo del boxeo, y, pues, voy a empezar, y discúlpame que agarre el atrevimiento de empezar a agarrar esta, donde, pues, Abner Mares sufre un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, se había hablado de que era como un problema en el codo, y que por eso había, se había alejado de la pelea que tenía con Gerbora Davis, pero dos días después él sacó un video donde, pues, está durante su operación y después de la operación, entonces, pues, creo que Abner Mares no le tuvo miedo a Gerbora, sino simplemente, pues, tuvo que cuidarse, fue esto de un desprendimiento de retina, puede significar para un boxeador hasta su carrera, ¿no? Entonces, pues, es una de las noticias que a mí me, pues, me conmovió y estaba esperando este tiro contra Gerbora Davis. Sí, la verdad es que era una pelea muy atractiva entre Abner Mares y Gerbora Davis, pero, híjole, Mario, el tema del desprendimiento de retina y el boxeo creo que no se llevan muy bien, ¿eh? Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con el futuro de Abner Mares en el boxeo, porque, pues, creo, yo entiendo que la lesión que tiene, pues, pues, sí es seria y no sé si le permita seguir practicando boxeo, ¿eh? Sí, eso es algo que creo que nos dolió a nosotros de que estábamos como, pues, checando esto y decir, pues, una lesión de codo, pues, ya sabes que hasta se puede malinterpretar y decir, ah, pues, le dio la vuelta, ¿no? Sí, claro, 100%, 100%. Pero, pues, ya el momento del tema de un desprendimiento de retina, y bien lo mencionas, el desprendimiento de retina no se lleva con el boxeo y entonces, pues, sí puede poner en peligro a la, pues, la carrera del mismo Abner. Híjole, pues, esperemos que, que la medicina actual le ayude a no perder su profesión y, pues, uno de los boxeadores, buenos boxeadores que ha tenido México, pues, pueda seguir en activo, ¿no? Y, a cambio de Abner Mares, pues, pues, digo, evidentemente había que salvar la función y ahí estaba Hugo, el cuatito Ruiz, que ya había peleado este año y, pues, híjole, no sé qué pienses tú, Mario, pero, pues, creo que, creo que Yerbonta Davis, pues, tendrá una noche bastante plácida. Sí, sin duda alguna, ¿para qué nos hacemos mensos donde, pues, Hugo, el cuatito Ruiz acaba de pelear hace dos, tres semanas y, pues, la verdad, lo que le espera es sacar la bolsa, traerse una lana y, pues, Yerbonta Davis, bien lo menciona, ¿no? Va a tener una noche tranquila donde, pues, a mi parecer va a ser un knockout, quinto round. Sí, eh, quinto round de plano, híjole, yo le doy al siete, le doy al siete. Pues, ahí está, vamos a ver, ya estaremos platicando la siguiente semana de cuál fue el resultado, pero, oye, a ver, seamos sinceros, o sea, Yerbonta Davis, tú lo ves como un demoledor arriba del ring. Para nada, ¿eh? De hecho, yo no soy fan de, o sea, creo que de lo que he visto de Yerbonta Davis hasta el día de hoy, lo único que me ha gustado son unos shorts que sacó una vez con peluche, fue lo único que me ha gustado de él. Sí, la neta es de que es otro amante de Floyd Mayweather desde mi punto de vista, y, pues, eso de ser como la élite del boxeo te va, no se lo creo, creo que... Para nada. Hay, pues, mejores, este, rivales, o sea, trae el, eh, pues, ahorita trae el campeonato, o sea, es campeón de la AMB en ligero, o sea, que sería como el junior. Sí. Pero, pues, la verdad es de que espero que un mexicano se apunte y por ahí le dé la vuelta. Híjole, pues, ojalá, ojalá, digo, creo que el cuatito Ruiz no es esa persona, pero, pues, ya llegará uno, ya llegará uno, y, por ejemplo, digo, pues, si es ligero Yerbonta Davis, ahí está Lomachenko, digo, digo, si tan buen boxeador es, ¿por qué no pactar un tiro con el mejor boxeador de la actualidad, no? Y que también puede ser buena lana, ¿no? O sea, creo que Yerbonta Davis también está buscando lana. Digo, ahí, a lo mejor el tema de las promotoras, pero de que habría lana, seguro habría. Sí, ahí, ojalá, ojalá se dé ese tiro, o sea, creo que son los tiros que necesitamos en el 2019, y, pues, ¿por qué no, no? Sí, totalmente de acuerdo, pues, vamos a ver, vamos a ver, este, mientras tanto, digo, pues, ahí sí, digo, tampoco el cuatito, pues, es culpable, pues, estaba disponible, era una pelea que no se, una función que no querían que se cayera, y, y bueno, pues, está bien, digo, pues, también, igual, igual cobrará decentemente, me imagino, y, y bueno, pues, pues, que, que haga, que haga su mayor esfuerzo también. Bien, la verdad es que yo lo vi en la Ciudad de México en agosto pasado, era un, creo que regresaba después de dos años, algo así. ¿Fue la función del gallito? No, la de Jackie Nava y la de la Barrio. Sí, tienes razón. Y, y la verdad es que no me gustó nada. No, ese día me acuerdo que le aguchó el 200% de la gente que estaba ahí. Sí, 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 pues, su pelea fue muy aburrida, me acuerdo perfecto. Sí, tienes razón, me hiciste recordar ese momento y que ya se me había olvidado. Está bien, pues, yo digo, eso es lo que le espera. Eso es lo que nos espera. Oye, y después, una noticia que me duele bastante, porque este tiro ya me lo estaba saboreando, ya estaba casi comprando mis boletos de avión, para ir a apoyar al buen bandido, ¿no? Que, pues, tenía una revancha que él estaba esperando desde hace dos años, en donde, pues, enfrentar al campeón y al que le quitó el título mundial, ni más que, ni más ni menos que Berchel, se suspende por una posible lesión de Berchel. ¿Tú cómo viste esta noticia? Híjole, pues, sí, sí, me dio mucha pena, porque creo que el boxeo mexicano, nosotros como aficionados al boxeo mexicano estamos acostumbrados a peleas legendarias, ¿no? Y peleas grandes, y esta, pues, digo, creo que pintaba para ser una muy buena pelea, no sé qué tan grande, pero sí pintaba para ser una muy buena pelea, y desgraciadamente, pues, nos la tendremos que perder un ratito más, no sé cuánto tiempo. Pero, Berchel es un muy buen boxeador, a mí me gusta cómo pelea, me gusta su estilo, me gusta su intensidad, su fortaleza, pero creo que es un boxeador que hasta el momento ha sido muy cuidado, creo que no ha tenido grandes rivales en frente, quizás Mickey Román, pues, hablamos de Mickey Román ya de salida, ¿no? No al Mickey Román fuerte, ¿no? Pero, pero bueno, creo que Berchel es un boxeador que era una verdadera prueba para él, el bandido Vargas, y, híjole, pues, no sé, de repente se lesionó a Berchel, ¿no? Casualmente, no sé. Sí, a mí me suena que por ahí un cuidadito más, sabemos que el buen bandido Vargas anda en California preparándose ahí en el gimnasio de Mikey García, entonces, pues, creo que ahora sí iba con todo su entrenamiento el buen bandido, y, pues, se nos cebó para marzo, estaba presupuestada esta pelea, pero ahora posiblemente va a ser después de la pelea del 4 de mayo de Canelo, entonces, pues, esperemos noticias, ojalá que no se vaya a postergar todavía mucho más. Sí, ojalá, ojalá, la verdad es que es una, una, era una pelea muy interesante para el boxeo mexicano, y, y mira, y la verdad es que el equipo de, de, de Cancún Boxing, que es, bueno, uno de los, de los que manejan a, a Berchel junto con, se llama Abraham, no, no recuerdo cómo se apellida, de allá de Yucatán, eh, siento que son, son promotoras que, que acostumbran a, a cuidar demasiado a sus peleadores, pero demasiado, y, y eso no permite que tengan boxeadores que realmente la gente quiera ver, eh, el caso de Berchel era, era, era ese, apenas lo estaban soltando contra, contra el bandido, y, pues, híjole, y de pronto no, quién sabe, la verdad es que, pues, ojalá sí sea una lesión y no sea otra cosa, ¿no? Sí, pues, esperemos que también, pues, si fue lesión, que se recupere pronto, que llegue, eh, al cien por ciento, y que se enfrenten y nos regalen esas peleas, esas peleas épicas entre mexicanos, ¿no? O sea, esas guerras civiles, creo que, sí, muy pocas veces nos han decepcionado entre mexicanos, entonces, ojalá. Sí, ojalá, ojalá, la verdad es que es una pelea que, que le vendría muy bien al boxeo mexicano, y, 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 pues, bueno, ¿no? El, el bandido que es un peleador ya con una trayectoria importante, que, que la verdad es que la gente, pues, me parece que se ganó a la gente con, con aquella pelea ante el peleador de Estados Unidos, que tenía su short con, con el muro, y, pues, me parece que, que es un, es un peleador que, que, que la gente querrá seguir viendo, ¿no? Y, y con Bercelli va a ser un tiro, tiro de, de lo mejor, y, y, pues, bueno, vamos a, a esperar un poquito más de tiempo para que se vea. Sí, así es. Oye, y vamos a cambiarle del tema, donde, pues, una controversia, un, ¿cómo, cómo se podría decir? O sea, estoy buscando las palabras donde, no sé si conoces a este Teófimo López, un hondureño que, pues, está trayendo knockouts, ¿no? Sí. El último de este fin de semana estuvo impresionante, un golpe de ganchito a, directo a la quijada, doble, pero, aparte de que estuvo chingón, y por ahí pueden checarlo el video, donde está muy padre ese knockout, y que puede estar nominado al knockout del año, pero, en las redes sociales se está hablando de que hubo un festejo de más. ¿Tú qué opinas? ¿Tú lo viste este knockout y después el festejo? Sí, vi el knockout, que sí fue impresionante, y el festejo, digo, a mí el festejo, no sé si se refieren a lo que yo vi, que fue el brinquito y el bailecito que hizo después. Sí, a la Fortnite, ¿no? Ándale, eso, eso. A mí me cayó simpático, la verdad, digo, tampoco, también, a lo mejor desde mi perspectiva fue un poco distante y solo ve el video y listo, se me hizo simpático, pero, bueno, yo vi el resumen de su pelea, y, bueno, para ser un boxeador con las credenciales que trae, bueno, no muchas peleas profesionales, pero sí una trayectoria a materia importante, no sé si sea el boxeador que dicen que, o la promesa que dicen va a ser, ¿no? O sea, porque ya hablan como un boxeador a seguir, el futuro del boxeo, me gustó, pero, híjole, no sé, todavía me guardo mis reservas con él. Yo también, o sea, creo que él siempre ha festejado así, o sea, viento una marrometa, o sea, creo que ahorita aprovechó el momento y aplicó la de Fortnite, no le veo tanta bronca, o sea, creo que, pues, ni modo, o sea, sí festejó y sé que mucha gente, pues, se le fue encima, pero creo que, pues, hay que ver lo que hizo previo, ¿no? O sea, la neta es que ese rama, ese Kio estuvo muy bueno, yo tampoco le meto, le quiero meter mucho énfasis a su festejo, simplemente son de las noticias que se están hablando hoy en día, y, pues, esperemos que se enfrente a rivales más fuertes y que, pues, le pueda regalar a Honduras un campeonato mundial, ¿no? Pues, ojalá, la verdad es que, digo, es un boxeador del que se habla bien, del que se apuesta, en el que se apuesta como a futuro en el profesionalismo, creo que condiciones las tiene, creo que tiene muchas cosas por mejorar, pero es un boxeador, pues, que hay que seguirlo, ¿no? Y también yo siento, Mario, un poco lo que he aprendido en este tiempo dentro del boxeo, que boxeadores así como malos, entre comillas, le vienen bien al boxeo, tipos que sean atractivos para que la gente se nos quiera ver perder, siempre, siempre serán necesarios en el boxeo. Sí, sin duda alguna, neta es que dijiste la realidad de lo que está pasando en el boxeo actual, entonces, pues, sin duda alguna, pues, esperemos que nos regale más knockouts y que se aviente buenos tiros, pues, lo vamos a estar siguiendo, ¿no? Ya tenemos en este programa dos mínimo que podríamos ir siguiendo, que es Valdez y el Teófimo López. Sí. ¿No? Para que la gente que, pues, está acostumbrada solamente a escuchar de Canelo, pues, saben que existen, pues, guerreros también ahí, ¿no? Sí, hay más opciones, ¿no? Yo creo que debemos hablar de un programa sobre los boxeadores a seguir, que no sean Canelo, Crawford y Lomachenko, que son como los fáciles, y buscarle un poquito más, porque sí hay, ¿no? Y el boxeo, pues, en el boxeo, si algo hay, son peleadores a seguir, ¿no? No, 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 no los dos o tres de siempre. Ok, pues, te late, vamos a firmarlo de una vez, el siguiente, la siguiente semana, grabamos el especial con los boxeadores que la gente debe de seguir. Órale, me parece bien que no son ni Canelo, ni Lomachenko, ni Crawford. Órale, va, firmado. Ya estás. Oye, pues, cerramos el round 2. Vámonos a round 3, en donde, pues, vamos a platicar un poquito de lo que nos espera este fin de semana, hablando de un fin de semana que para mí me sacó de onda, porque no la había vivido tan seguido, donde un sábado y domingo hubiera funciones, y funciones, pues, grandes, ¿no? El sábado tenemos el tiro que habíamos platicado en el round 2, donde está Gerbota Davis enfrentando a Hugo el Cuatito Ruiz. Y, además, en Indio, California, esto es en Carson, donde va a pasar la de Davis, pero en Indio, California, tenemos a Alberto Machado enfrentando a Andrew Carcio. Pero, ahí también va Ray Vargas enfrentando a Franklin Manzanilla. Sí. Yo tengo un tema con Ray Vargas. Échatelo, échatelo. Es campeón mundial del CMB, o sea, no hay, o sea, el campeonato bueno, no hay más con él. O sea, sí tiene el cinturón de a de veras. Pero siento que es un boxeador que no termina de ser del agrado de la gente, mío en lo personal, ¿no? Es un boxeador que, teniendo un título tan importante como el supergallo, pues, tiene que compartir cartelera, no es él el estelar, ¿no? Y eso me parece que tiene mucho que ver con su boxeo. Es un tipo que, me parece, sí ha ganado sus peleas, pero no convence, no te da la sensación de ser un boxeador dominante, arrollador, que va por todas, ¿no? Y al revés, o sea, es un boxeador que incluso termina cortado, lastimado, golpeado. No sé, o sea, siento que es un campeón definitivo, no hay, eso no se discute, pero no termina por enganchar con la gente como eso, como un campeón. Sí, y creo que por ahí suena raro al, pues, hacer un poquito como análisis de dónde entrena, ¿no?, en la categoría en que está, para mí es un peleador muy alto, o sea, realmente ese peso, pues, junior pluma del CMB que trae, pues, donde todos sus rivales le quedan al hombro, ¿no? O sea, es raro, ¿no?, pero creo que bien lo mencionas y creo que concuerdo mucho contigo en donde creo que no nos ha regalado un tiro donde digas, puta, qué chingón se vio Rey Vargas, la neta. El campeón Rey Vargas. Exactamente, ¿no? Y ahora sí que desmiénteme, pero creo que está ahí con Nachito Beristain. Sí. Pero, híjoles, no sé, le hace falta como esa garra mexicana, ¿no? Igual, pues, como acercarse a su gente, igual me ha tocado verlo ahí en uno que otro evento que tenga el CMB y pues lo veo que la gente se le acerca leve, ¿eh? No sé. Sí, no, no es un tipo, pues, como popular, por decirlo de alguna manera, a pesar de que sus méritos, sus logros boxísticos, pues, ahí están y son indiscutibles. Entonces, pero tú, por ejemplo, hablas de su estatura. Tú, ¿cuándo has visto que en una de sus peleas esa estatura sea una ventaja para él? Es un boxeador que le meten mucho las manos, que no usa su distancia. Y yo lo que he escuchado, no sé si sea cierto o no sea cierto, es que el papá de Rey Vargas, pues, fue el que lo formó como boxeador. Él entrena con él casi todo el tiempo y como le pasa a muchos boxeadores, como le hacen muchos boxeadores, cierran su preparación con el manager que lo sube a la esquina. En este caso, Nacho Beristain. Sé que al papá no le gustan mucho los cambios que le ha hecho Nacho Beristain como boxeador. Híjoles, creo que ese es como uno de los errores que muchos de los profesionales tienen. Pero, híjoles, no sé qué decirte. O sea, la neta es de que creo que al final regresamos a lo mismo. O sea, el de, no me ha conquistado arriba de un ring Rey Vargas. O sea, no sé, no sé, trae algo. O sea, no sé si sea su personalidad. Puta, no, la verdad, neta, discúlpeme, pero no me acuerdo de una pelea de Rey Vargas que ya he dicho, ah, puta, estuvo bien chingón. Mira, bien, bien encontré este Franklin Manzanillo, que como dices, seguramente va a ganar. No más probable es que gane, porque aparte, pues, con Don Nacho ya sabes que no, que escoge muy bien las peleas. Sí, no hay paso sin Guarache. Una de sus especialidades. Pero, pues, hasta ahí, o sea, igual nadie se va a enterar, igual nadie lo va a festejar. No sé, no sé, tal vez de acuerdo contigo. Es como, no sabes qué decir de él, ¿no? Sí, sin duda alguna. Oye, y pues también estábamos platicando de que va a haber otra función donde él está la va a televisar Space, ahí para la banda que quiera checarlo, va a estar en vivo. Donde va a estar este puertorriqueño Alberto Machado, enfrentando a un Andrew Carcio. Yo quiero hablar de Alberto Machado, creo que es uno de los prospectos de Golden Boy, donde, pues, nos ha regalado buenos tiros. O sea, la verdad, a mí me late su estilo. Es así como de estos estilos que quiere el mexicano ver, o sea, o que el aficionado al boxeo le late. Donde, pues, se avienta combinaciones de golpes, es, este, pues, contra golpeadores, tiene muy buen movimiento de pies. Entonces, para la gente, y se vaya anotando, la neta, échale un ojito este sábado al tiro que se va a aventar Alberto Machado. Donde, pues, creo que él sí va para aventarse unos grandes tiros con renombre. Me incluyo entre los que se anotan para seguir más a Alberto Machado. Yo, en lo personal, no lo conozco mucho, pero, pues, de lo que sí, sí, sé un poco es que el boxeo puertorriqueño, que quizás desde Miguel Cotto cayó como en un bachecito de no tener boxeadores importantes. Por ahí, Juan Manuel López me parece que no dio el estirón. Se cayó. Se cayó. Pero, pues, creo que con Alberto Machado, pues, Puerto Rico empieza nuevamente a tener figuras, ¿no? Y eso es importante, porque, bueno, Puerto Rico es un país que siempre debe estar presente en la élite del boxeo, ¿no? Y a México, pues, también le viene muy bien que haya puertorriqueños a los cuales echarle el ojo como rivales. Para que Alberto Machado, pues, pues, siga creciendo y sea un boxeador importante. Sí, bien, entonces, ahí, la neta, apúntenselo por Space este sábado, entonces, pues, no se lo pierdan, ¿no? Pero, justo estábamos hablando que también el domingo hay tiros, ¿no? Y va este encuentro entre México-Americanos, donde José Ramírez enfrente a José Chon Cepeda, ahí por el título junior vuelta, el de la OMB, pero es el domingo, otra voy, ¿no? Otra vez medio raro, medio raro. ¿Tú cómo notas, o sea, o sí te vas a acordar el domingo de que hay tiro? Eh, no sé si me voy a acordar, que el domingo hay tiro, pero bueno, pues, ojalá, ojalá lo, ojalá lo podamos ver, ¿no? Y si aparece en televisión, pues, con mucho gusto seguiremos a José Chon Cepeda, que es un boxeador que Sanfer le ha llevado la carrera y se la ha llevado bien y, y, y tiene una oportunidad importante ahí en Estados Unidos, ¿no? Creo que es un boxeador, no, 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 no me considero un fan de él, pero, pero bueno, es un tipo que, que, que se le abren oportunidades y, pues, si las aprovecha, pues, pues, qué mejor para el boxeo mexicano. Pues bien, pues, y también en esa misma cartelera del domingo va Ray Beltrán, donde, pues, va a enfrentar a un japonés, Hiroki Okada. Creo que el buen Ray, o sea, desde que conquistó el título, después lo perdió en su siguiente pelea, me, pues, ese sí lo considero como uno de los mexicanos, que a su edad ha luchado seis años para conquistar un título, o sea, ahí, échale un ojito, o sea, creo que trae ahí algo que puede conquistar ahí el ojito de, de los que nos late el boxeo, ¿no? Sí, sí, este, pues, habrá que, 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 que seguirlos, yo también estoy de acuerdo contigo, ojalá y, y, pues, todos sus esfuerzos, su, su dedicación y su, su tiempo del boxeo, pues, trae, traiga buenos frutos, que, pues, bueno, que al final de cuentas, campeones mexicanos, pues, nunca van a sobrar, ¿no? Ok. Oye, y, pues, para cerrar el round, y creo que esto lo vamos a empezar a hacer, donde, pues, va a ser un tema, pues, sí, alusivo del boxeo, pero un poquito saliendo de la, de las carteleras, donde, pues, no sé si ya viste Creed 2, ¿ya te la echaste? No he podido, por el tema de, de, de mi paternidad, pero he leído que, que, que es, que es una muy buena película. Échensela, la verdad, se las recomiendo. Prometo, prometo esta semana, verla y hablar de la película. Sí, y también como noticia, ahí les puedo adelantar hoy un spoiler, donde se está armando una película, donde va a ser la protagonista Mariana, la Barbie Juárez. ¿En serio? Ah. Se llama Victoria, round 8. Sí. Eh, y, pues, la neta, siguen ahí las noticias en el sparring, por ahí vamos a tener una entrevista con el director. Ah, qué chido. Eh, de hecho, eh, una de las actrices de esa película es, es, es amiga mía también. Claro. Practica box. Y... Y está entrenando ahí en el gimnasio de ustedes, ¿eh? ¿Quién? ¿Daniela? Así es. Ah, bueno, ella lleva entrenando en ese gimnasio, eh... ¿Quince años? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso ha tenido peleas como amateurs, amateurs recreativas, no amateurs, amateurs. Y, este... Y sí, lleva mucho tiempo entrenando y ella va a ser de las protagonistas. Creo que es una persona ideal, pero aparte de todos los años que lleva actuando, pues, pues lo que ella sabe de box, creo que, creo que lo va a poner al servicio de una película que pinta bien y, pues, como dices, si la Barbie va a salir, pues, pues, seguramente hará ruido. Sí, va a hacer ruido y, pues, sígala. La neta es que son de las noticias que les traemos ahí. Y, pues, se nos acabó el programa, mi buen Enrique. Iniciamos, yo creo que con el pie derecho. Me gustó y creo que, pues, la gente, ojalá que puedan lanzarnos sus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales. Ya sabes, el sparring y por ahí decisión dividida, más aparte las personales. Pero, pues, empezamos con el pie derecho. Empezamos con el pie derecho y ojalá siga así este 2019 para ti, para el sparring, para la decisión dividida y para todos los que nos escuchan. Pues, bien, entonces, ahora sí que cerramos este programa, 6 de febrero de 2019. No se pierdan las carteleras, hay buen tiro. Y, pues, a ver qué más pasa de noticias para hablar la siguiente semana, donde ya nos comprometimos a hablar de, pues, los peleadores que le tienen que echar el ojo y que no son ni Canelo, ni Lomachenko, ni Crafo. Sí, que son los de, como los fáciles, ¿no? Ok, pues, muchas gracias, Enrique. Un abrazo a todos. Ahí sigue cuidando a tu bebé y, pues, a darle. Ya, vamos a darle a la familia ahorita. Órale. Bien, todos nos vemos y, pues, esto es el Sparring Podcast.